Intensa búsqueda del bombero Robinson Altamirano, desaparecido en el primer día de la emergencia, mientras trabajaba rescatando a un adulto mayor cuya casa había sido inundada por las aguas del río Ancoa. Prácticamente casi tres días buscando incansablemente. Estamos haciendo todos los esfuerzos, estamos con un plan de acción, ciclos operacionales, estamos haciendo todos los esfuerzos para encontrar a nuestro bombero desaparecido y no vamos a descansar hasta poder localizarlo. Hasta el puesto de mando instalado en la Escuela de Yancanao llegó la gobernadora regional, donde reconoció el esfuerzo desplegado por los bomberos durante esta emergencia. La verdad es que para nosotros es muy importante, terminando esta emergencia, visualizar también la realidad que tienen nuestros agricultores, nuestros emprendedores y por cierto las distintas instituciones que han participado colaborando en estas terribles horas que hemos vivido. Estas intensas lluvias han dejado daños enormes en la infraestructura vial, en las casas, en los campos y por cierto en las familias que tienen personas desaparecidas, incluido el cuerpo de bomberos de Linares. Germania Hogar, grandes descuentos que hay que aprovechar para renovar lo que necesites. En Germania Hogar, calidad siempre.